La 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 No permitas que jamás por miedo a fracasar salga de tu heredad Y que cuando ya no estás el miedo abrazará todas mis penas Y tú sabes que yo sé del pensamiento aquel de aquellos días En el que corresponde esa mariquere para toda la vida No fijas que ya no recuerdas esa tarde que nos dimos en el beso junto al mar No olvides que nos prometimos olvidar Lo ya divido, olvidar y ya no amar Dejes el listón en tu cabello Tus pestañas acentuar Tu lerdo parpadear Y aunque prometí mirar al cielo antes de hablarte Aún me enloqueces No, no vayas a pensar Que quiero conjugar El verbo nuevamente Más tu lerdo parpadear Más tu lerdo parpadear Me dice que al mirarme Lo mismo sientes Más tu lerdo parpadear No fijas que ya no recuerdas aquel húmedo susurro Bajo la luna estelar No olvides que nos prometimos olvidar Lo ya vivido, olvidar y ya no amar Lo ya vivido, olvidar y ya no amar La覺得 el ciego La 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 La어야 La memories Gracias.